Dice, es mi jefa, es la mujer que manda a mi casa, es la que organiza mi vida, entonces es la que tiene todos los horarios de las cosas que tengo que hacer. Y cuando ya tienes todos los títulos, ¿qué? Da ganas de conquistarlos todos ellos de otra vez, porque es un momento fantástico, cuando se vive un momento así, te da ganas de pasar por momentos así 10 veces más, 5 veces más, cuántas veces más pueda. Entonces también tener pasado por ese momento es lo que me motiva también a... Dos bestias terribles, no? No, no, no. Hablan que el perro va mucho de cómo es el dueño, ¿no? Entonces yo soy así, mi perro no podía ser...